¿Estamos preparados para defendernos? Nosotros para defendernos si estamos preparados, no estamos preparados para sacarlos. Qué diferente. Tenemos que condicionar las inversiones de Chile en el Perú a cambio de que quiten, destruyen, lo fondeen, lo quemen todo el armamento que tienen. No se puede estar acá sujeto a una situación de presión porque tienen el armamento. Y ellos mismos lo han dicho bajo todos los términos. Yo dudo mucho que lo que decida una guerra Perú-Chile, por decir algo, sean las armas. El tema son las personas. El tema es la calidad del soldado, la calidad del oficial, la calidad de la estrategia. Pero no nos hemos nivelado. Chile sigue siendo ya no solamente dos a uno, sino tres a uno. Las adquisiciones que ha hecho el gobierno solamente para maquillarlo. Ellos pueden levantarse 44 F-16 porque dos quedan en reserva. Ellos tienen 46 F-16. 44 F-16 en vuelo. Y te lo digo porque yo les he visto en el desfile militar ahí en Chile. Levantaron 24 F-16. Entonces, si esa guerra ocurriera, lo peor es que yo pienso que la perderíamos. Hablemos así seriamente. ¿Tú crees que en el caso de una guerra con Chile le vamos a ganar? No. No, pues no. El Perú dice, tenemos unas fuerzas armadas que no sirven para nada. ¿Ok? Ya. Que no le van a ganar una guerra a todos. Bueno, con eso quiere decir que vamos a perder cualquier guerra inevitablemente. Entonces, porque si se trata de la calidad de las personas, tenemos un conjunto de militares incompetentes e ineptos que cometen cada error más grande que el otro. ¿Por qué no nos sentamos como gente civilizada? Diga, usted saque todo el armamento. ¿Para qué necesita ese armamento? ¿Para proteger qué? Diga, usted saque todo el armamento.